Los adelantos tecnológicos han permitido que los niños, desde una temprana edad, tengan contacto con la información del mundo que los rodea. La gran mayoría de los menores, entre 7 y 9 años, empiezan a pedirle a sus padres una computadora, y desde luego con Internet, y ni qué hablar del televisor, pues muchos pequeños pueden pasar horas y horas sentados frente a la pantalla con control en mano, viendo la gran cantidad de programas que se transmiten, muchos de ellos no supervisados por sus mayores. El hecho de que un niño tenga actualmente acceso a mucha información puede convertirlo en un niño inteligente que sobresalga entre sus compañeros de clases por sus conocimientos, o bien convertirlo en un menor aislado, poco comunicativo. Tienen que siempre estar supervisados por los padres, tienen que explicar al padre lo que el niño está viendo, porque ellos no tienen la misma capacidad mental para digerir tanta información. Pero sí es conveniente que los programas que vean los niños sean adecuados a la edad que tengan ellos. La psicóloga agregó que los padres deben hablar con sus hijos y no ver a la televisión o al Internet como un método de entretenimiento. Estos medios no son las niñeras de casa, por ello deben saber qué es lo que hace y ve a su hijo en los ratos libres. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.